¡Eh! Bienvenido, qué bueno que está con nosotros, Tres Cruz Peros, estos chamacos de los fortinos que están exponiéndole toda la cajetosidad a la madre de fútbol. ¡Eítale, qué es eso! ¡Mi compa Saico, cómo está usted! ¡Eítale, qué onda, mi compa! Ah, no, no, pero así no, ya cómo se habla en sonora. ¿Cómo está, oiga? Ah, ¿qué tranza, carnal? Aquí nomás, haciéndola de jamón para toda la raza que está viendo Tres Cruz Peros, para la raza que está guachando el tren. Oye, esa expresión de jamón, ¿qué qué onda? ¿No es sonorense, compa? ¿La cuál? ¿La de qué? ¿Haciéndola de jamón? ¿Cómo no? Bien machín. No. ¿Cómo no? Ahí en la... Te andas asolobinando. Asolobinando, dijo el vato. No, es normal. Así se dice allá en el rancho. Ok, está bueno. Saludos para el programa de Doña Quesadilla también. Oye, aguanta, espérate, tú llegas como artista. Pues oye, ¿de qué le voy a hacer? Déjame presentarte acá a los camaradas. No, no, artista, el vato de la batería, ¿honta? ¿Honta el vato de la batería? Ya corrió. No, viste, ahorita el que encontré allá, no, hombre. ¿Qué andaban haciendo? Hablando viejos tiempos. ¿Qué andaban haciendo? Ya sabía yo, ya sabía yo. Pero bueno, a ver, preséntanos, introdúcenos al muchacho de... Ya lo voy a introducir, mi querido carnalito. Ellos son el grupazo Fortinos Norteño. Bien, de Ciudad Victoria. ¿Venden chicles? No, ¿cuáles chicles? Ya quisieras. ¿Juegan boli? No, mi hijo. ¿Tienen un equipo de softball? Déjame decirte que están pesados los plebes. Ah, son los que pesados. Así como para bajarles la chamba a unos morros que se presentan ahí en un lugar en la de Lázaro Cárdenas. No creo. A la Lázaro Cárdenas. No, ok. Ah, sí, ya no existe porque la vida es lo más bello. Saludos. No, no. Ah, ya no existe en eso, ¿verdad? En el grupo que estás tú, güey. Ah. Saludos para los amigos. Para que le entiendas. De Trece Norte. ¿Cómo se llama el grupo? Trece Norte. Hola. Ni yo sé cómo se llama el grupo. ¡Sas, as, 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 as! Pero bueno, saludote. Espérate, ese es el del chiquillo. Le estaba haciendo un paro. No, es que me acordé de los otros. ¿De cuál es? Tú eres como todos los músicos. Te vas de uno y brincas a otro. Es como las... No, fíjate que no. Hace... Bueno, ¿qué nos importa eso? La verdad. Ahí va, ya, ya. Ahí va, ya, ya. Ya estaba yo hablando ya. Señores, bueno, pues, oye, no. Cholo, lo que pasa es que tú llegaste ya tarde. No, yo nunca llego tarde. Este cuate, este cuate, canta bien bonito. Ah, loco, pues sí tengo como... Yo lo sí sé. Aquel cuate, aquel cuate que está... ¡Abre esto de su papá! Pregúntale. ¡No me digas eso, no! ¿Cómo? Como dijo, este... Bueno, la edad sí la das, ¿eh? Como dijo el Garveyder. Pregúntale, pregúntale, ¿quién los hizo? ¿Qué te enseñó? Al micrófono, al micrófono. Yo, yo. Eres profe, tú sabes que... No se oye el micrófono. Mi estimado Cholo, creo que sí. ¿Qué te enseñó? ¿Quién me enseñó a qué? ¿Qué te enseñó? Ah, ¿qué me enseñó? La de esta. Le enseñé la de esta. La guitarra. ¿Qué te enseñó este inverbe? La guitarra. ¿Para qué echaron mentiras? ¿Para qué echaron mentiras? ¿Qué te enseñó? Me enseñó a hablar por micrófono. Así de pegadito. Pero que si no sabe él... Que se escuche, que se escuche así. Oye nomás. Yo le enseñé la pura sabrosura. Que veas, güey. Lo puede ser. Señores, esto es Teres Grupero. Y nos vamos a dejarnos de jaladas. Porque eso es en la mejor FM, mande. Espérate, tengo un problema. Todavía lo haces de maestro, ¿verdad? Sí. Y aquel, ¿también? Sí. Sí. Saludos a todos sus alumnos. Ojalá y algún día lleguen a perdonar al sistema educativo mexicano. ¿Mexicano o estatal? Mexicano. Ok, correcto. En general. Es más, a nombre de todo el país y de todos los profesores del mundo, una disculpa enorme a todos los padres de familia a los que les toca tener, pues, convivir con el saico. Una disculpa enorme. Ah, güey, ¿estás jugando los dos y ahora nada más conmigo? Buenas, buenas tardes. Con permiso. Lo que hace, porque en su estación de radio no se escucha con nadie, hombre. Nadie la escucha. ¿Tú sí la escuchas? Es la única que llega para allá, ¿verdad? Por eso. Señores, esto es Teres Grupero. Vamos a quedarnos con el grupazo Fortinos Norteño. Y bueno, ya lo sabes, comunícate con nosotros. 1-38-33-34 y 3 Grupero Oficial. Eso es nuestro fanpage. Vamos con eso. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente rola? Vamos a meternos por ahí una cumbiesita. Quedan que hay por nombre de esa chiquilla. Esa. Ahí está hablando. Vale, Cholo.